y ese día nos reímos como nunca como nunca nos reímos si pero es la ultima que tengo que hacer pa' que vuelva conmigo ya no puedo baby que me estoy muriendo y me mata el vacío si no vuelves pronto me voy a morir que tengo que hacer pa' que vuelva conmigo ya no puedo baby que me estoy muriendo y me mata el vacío si no vuelves pronto me voy a morir vuelve que me estoy muriendo vuelve estoy enloqueciendo vuelve que me estoy muriendo vuelve estoy enloqueciendo vuelve que me estoy muriendo conmigo y adornan los defectos de la casa Amigo, hablo de ti Vuelve, vuélvete a reír mientras baila Y viene al mes jardín que ya no se ve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve